que realmente lo era, ¿no? Ese era el castigo, hacérselo creer. Sí. Algo de eso hay. Pepe, usted sobre Perón, usted reconoció que podía ser, dijo en su momento, el más peronista de los frenteamplistas, y agregó, le voy a decir textualmente, porque la izquierda nunca entendió al peronismo, no me importa que no lo entienda, no es muy entendible, usted mismo dijo, pero es muy atendible. ¿Podría profundizar en esa diferencia de que algo puede no ser entendible, pero ser atendible? Intuyo que debe tener que ver con los sentimientos, con otro orden del pensamiento que no es la razón, pero que los sentimientos también ordenan la vida de las personas. El primer hecho, el escenario real de Perón hace mucho que pasó, y sin embargo sigue estando. Ese es un dato objetivo de la realidad, está ahí. Y si le queda reconocer o no reconocer, etcétera, pero existe. El segundo elemento es que da la impresión, por las contradicciones sociales, la composición que tiene de gente de la más diversa, que por los momentos tiene algunos rasgos de la religión. Por lo menos tiene una diosa, evita una cosa que no se discute. No es poca cosa, porque en los momentos de incertidumbre, ese símbolo que viene del pasado, le sirve a una masa muy grande de pueblo, nada más ni nada menos que transformarse en un cuerpo, juntarse. Lo otro es contingente al momento y a las circunstancias. Esa realidad la tiene el pueblo argentino. Yo no la he visto en otros pueblos en América Latina. ¿Y esa es una fortaleza? ¿Es una debilidad el convertir casi en religión a un partido político? ¿Es una oportunidad para un pueblo o es una amenaza? Seguramente que es las dos cosas. Es una oportunidad según el rumbo que tome eso, y es una amenaza también. Porque es un dato de la realidad que existe, pero es una realidad. Fíjese que eso soportó dictadura, soportó de todo, pasó de todo, y esa realidad está ahí. Comparemos con Brasil. Getulio se olvidó. Getulio quedó por el camino. Paz Espensolo quedó por el camino. El APRA, ni se acuerdan los muchachos de lo que fue, de la historia de América. ¿Quién se acuerda de Cárdenas? Etcétera, etcétera. Yo podría seguir hablando. Entonces, es muy fuerte esa realidad que tiene el argentino. Ahora, ¿cuál es el problema? Con esta realidad, ¿qué hacemos? Por eso he dicho, tiene que hablar y tiene que dialogar. Porque esa realidad no se disuelve con fuegos artificiales o con insultos. Esa realidad tiene que estar incorporada. La política tiene que empezar por reconocer la realidad. Y así como está eso que se llama peronismo, lleno de contradicciones, pero que componen algo, hay un anti que es consecuencia de este, que también existe. Pepe, luego de la reciente derrota del oficial,